Ya estamos aquí en la última de Enamorándonos, tenemos en nuestras manos las pruebas que presentó Jessica, ex flechada de Hanser. Y aquí está claramente lo que se dice sobre Yamilet. ¡Wow! ¡El amor de tu vida! ¿Qué es eso? Pero entre nosotros no hay absolutamente nada. ¿Cómo que qué es? Yo y Yamilet no tenemos absolutamente nada. Exacto, no hay absolutamente nada, ni siquiera tengo su teléfono. Aparte también me dijeron manitas largas, así que hay un problema. Sí, no, a mí no me gustan las manos largas, me gustan otro tipo de... Eso es una tontería. Personas. Perdóname. Eso fue en un Facebook Live. Bueno, pues entonces tengan cuidado de lo que dicen, señores. Y bueno, ya tenemos el resultado, juega Enamorándonos, señores. Y quien se convierte en amoroso el día de hoy eres tú, eres tú, mi querida Geo. Esto fue la última de Enamorándonos. Enamorándonos, ya eres amor, amor. En comercio. No, a mí no me gustan las manos largas, me gustan otro tipo de... Eso es una tontería. Personas. Perdóname. Eso fue en un Facebook Live. Bueno, pues entonces tengan cuidado. Jamilet, ¿no está por aquí? No, el amor lo mismo. El amor de mi vida. Wow. El amor de tu vida. El amor de tu vida. Es el... Jessica, ex flechada de Hanser. Y aquí está claramente lo que se dice sobre Jamilet. Ya estamos aquí en la última de Enamorándonos. Tenemos en nuestras manos las pruebas que presentó. Pero entre nosotros no hay absolutamente nada. Pues algo que dijiste tú, ¿cómo que qué es? Yo y Amilet no tenemos absolutamente nada. Exacto, no hay absolutamente nada. Ni siquiera tengo su teléfono. Aparte, también me dijeron manita en la casa. Así que hay un problema. Sí.